Mina es una mujer atormentada por un accidente de su pasado de la cual aún siente culpa 15 años después. Su aislamiento familiar la lleva a ser una solitaria mujer que aparenta ser otra, de vez en cuando, en los bares nocturnos de su ciudad. Un día surge un pedido especial en la tienda de mascotas donde trabaja y le encomiendan llevar un ave transportándola por una desolada carretera. De repente, en medio del camino, su auto falla, dejándola varada en el espeso bosque justo entre el crepúsculo y la desesperación de la noche. Para su fortuna, una extraña mujer la guía a una especie de refugio en medio de la nada, donde se encuentra con otros tres extraños, los cuales también fueron absorbidos por el bosque sin razón alguna y cada noche son vigilados y observados frente a un gran espejo por criaturas extrañas que se encuentran fuera de la habitación. Mina no quiere quedarse ahí para siempre y comienza a romper las reglas que tiene el grupo para buscar una salida. Sin embargo, su rebeldía le costará muy caro, no solo a ella, sino también a sus nuevos compañeros, los cuales tratarán de sobrevivir un día más ante aquel lúgubre bosque y sus extraños habitantes. 5, 4, 3, 2, 1... Observados o The Watcher es una película de suspenso producida por el legendario M. Night Shyamalan, creador de Sexto Sentido, El Protegido, Fragmentado y muchas otras películas que la verdad nos han encantado en el cine y otras no tanto. Sin embargo, en esta ocasión, fíjense que es su hija Isha Shyamalan la que se estrena en el cine. Como directora en un thriller que nos presenta una historia, pues bastante sencilla, pero con mucho simbolismo y mensajes. Se nota claramente la influencia de su papá, sobre todo en los giros finales donde se devela la mayor parte del misterio en los últimos 20 minutos tal cual como lo hace su padre. Esta es una película de suspenso más que de terror, ya que salvo algunos jumpscares que aparecen por ahí en pantalla, pues no da miedo como tal, pero sí te mantiene enganchado al menos por la primera hora. Observados está basada en leyendas de folclore irlandés como la presencia de las hadas y seres míticos que convivían con los hombres del pasado. Además, hace una analogía bastante interesante entre lo camaleónico que puede ser justamente el ser humano para esconder sus penas, sus heridas, al sentirse culpable por la pérdida de un ser querido y todo esto se combina con una historia sobrenatural de fantasía. Para hacer una película debut de la directora Isha M. Shyamalan, sin duda, es un buen comienzo, creo yo. Sin embargo, se nota muchísimo a la mano de su padre que es difícil no compararla también con la filmografía del hindú, pues que hizo fragmentado. La única diferencia que hay es que el mismo director no hace ningún cameo dentro de la película, por obvias razones no sale, ya que no es su película como tal. Yo lo estaba busque y busque, al principio pensé que era de la película porque pues vi el apellido de Shyamalan y jamás me imaginé pues que fuera su hija la que lo dirige, ¿no? Sin duda, observados, se lleva una calificación de 7.3 de mi parte, una película agradable, una película promedio, bien realizada, la cual pues deja algunos cabos sueltos por ahí como los DVDs del extraño reality show que pues tienen algunos mensajes subliminales dentro de la película pero que creo yo que fácilmente pudieron haber sido sustituidos por algo todavía más interesante o el hecho de cómo obtenían la luz en medio de un bosque en ese cuartucho en el que estaban pues la verdad es que se oye muy extraño la explicación, sí está explicado pero pudieron hacerlo aún más creíble. Y bueno, pues si eres fan de la filmografía de M. Night Shyamalan, esta película tiene su sello completamente, yo creo que te va a gustar. Sin embargo, si esperabas algo más interesante, algo más complejo o algo de terror, pues definitivamente observados, dista mucho de eso o de ser un hit como lo fue Sexto Sentido y Fragmentado. Veo gente muerta. Esta película más bien se siente como una mezcla de cine independiente y un poco de blockbuster, lo cual pues la hace bastante digerible para la mayoría de los cinéfilos promedio, sin llegar a ser perturbadora o bizarra. Yo en lo particular me acordé muchísimo de La Dama en el Agua, una película que les recomiendo mucho también de Shyamalan. A pesar de que en sus inicios cosechó pues muchas críticas negativas, pues con el tiempo se convirtió en una película interesante y también de culto entre los fans del género fantástico. Y obviamente también habla de todo este rollo de hadas y una cuestión de cada personaje que le da un poder muy especial. Se las recomiendo bastante. Para ustedes, ¿cuál sería la película favorita de este productor y director M. Night Shyamalan? ¿Cuál les gusta más? A mí en lo particular me gustó mucho la saga de El Protegido y cómo la unió con Fragmentado muchísimos años después. Creo que fue un giro tremendo para ese tipo de películas que a él le gusta hacer justamente con giro al final. Pues aquí fue un giro muy inesperado lo que vimos ahí en Fragmentado como tal, ¿no? Muchas gracias por ver este video completo. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y bueno, pues presiona el recuadrito rojo que está ahí abajo. Activa la campanita para que te lleguen más de mis videos. También puedes unirte al canal con el recuadro azul para ver contenidos exclusivos que solamente tengo para miembros. Entre ellos está la posibilidad de que tú misma o tú mismo puedas votar por la siguiente reseña. O incluso pedir la que tú quieras si ya llevas varios meses apoyándome. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nes. Que la Unipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Bye.